Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se envicia y se creen que ganan, tengo una noticia Bailando una vuelta, la vida, que no hay nada Bailando una vuelta, la vida, que no hay nada Pégate, que la noche está empezando Pégate, que promesen conmigo Pégate, que la noche está empezando Pégate Ella me dice nana, yo que sí, ella nana Pero si querés judía, nos vamos por la parte de atrás Y no diga más nana, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, que quieras o no quieras Por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 eh Ya no suelta, na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 eh Yo te quiero con la boli y tú na, que na Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Con calma, que lo bueno se garda Tú solo dame un rey pa' subirte a la puerta Y vete en gana, patanga la chanda Tres nargas estén ganga Hoy traga palentro con que me saques de la manga Si no te vas conmigo, te enfanga Yo te quiero con la boli y tú na, que na Yo te quiero con la boli y tú na, que na Yo te quiero con la boli y tú na, que na Hoy traga la gente blanda Yo te quiero con la boli y tú na, que na Yo te quiero con la boli y tú na, que na Yo te quiero con la boli y tú na, que na Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Bailando ella te notiza, tu cuello te agarra y rompe tu camisa. Después que a todos se empician, dice que te gana, tengo una noticia. Ella no suelta nada, dice nada, nada, que no hay nada, nada. Ella no suelta nada, dice nada, nada, que no hay nada, Na na peee, pégate, que la noche esta empezando. Pégate, te promesé conmigo. Pégate, que la noche esta empezando. Pégate. Showtime, Crisela, chao, Keko. Esto se llama una reunion familiar, ja, ja. Con yo, tú sabes, yo quería la ropa, sorry Yo hice parado de mi hermano, hice la que te hago Yo, ay, ay, esto es para reventar la discoteca